En la semana premundialista vamos a dedicar el dato insólito al deporte más bonito del mundo y con ritmo ruso. Primer dato, hay solamente un antecedente donde todos los partidos de la Copa del Mundo se jugaron en una sola ciudad. Fue Montevideo, 1930, en la primera Copa Mundial. Segundo dato, hay un individuo que jugó para dos países diferentes y llegó hasta la final. Se llama Luis Monti, sucedió en 1930 cuando jugó primero para la Argentina y cuando en 1934 jugó para Italia. En la India, señoras y señores, en 1950 estaban muy molestos porque no le permitían a sus jugadores entrar a la cancha descalzos, como solían hacerlo en aquel país. Y último dato, en 1920 nace la selección española y ¿sabe para qué? Para que llegase a jugar los Olímpicos de Bélgica. Fue el 28 de agosto de 1920 cuando la Roja movía el balón por primera vez. Por cierto, frente a Dinamarca ganaron 1-0. Y es el dato insólito de hoy premundialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!